¿Es un mito o una realidad que dormir después de comer engorda? Si es verdad que existe un mito de que la gente después de comer, si se acuesta, puede engordarse, pero eso no se ha demostrado. El problema de comer e ir a la cama es otro, es que cuando usted come y se pone en posición horizontal, los alimentos del estómago pueden devolverse fácilmente al pulmón y eso le puede ocasionar broncoaspiración que lo lleva a infecciones pulmonares o incluso a la muerte. Entonces es muy importante que después de alimentarse mínimo pasen 45 minutos antes de ir a la cama. Y hay una cosa, un nuevo mito, que eso sí es real. El dormir bien disminuye peso, porque cuando usted duerme bien disminuye la secreción de una hormona del estómago que se llama la grelina. Esa hormona es la que más apetito le da a uno. Entonces al usted dormir bien disminuye esa hormona, le da menos apetito, come menos y baja de peso.